El gobernador Luis Alberto Monsalvo socializó el proyecto City Lab de Tecnología del Cesar, un gran centro de doble titulación y aprendizaje para los bachilleres de este departamento, el cual se enfocará en reconocimiento facial, inteligencia de las cosas, machine learning, bisdata, robótica y otros temas tecnológicos. Esta es una de las apuestas más importantes que estamos desarrollando en educación, porque estamos muy preocupados por lo que significa la pertinencia de nuestro sistema educativo. En este proceso formativo se aprovechará la infraestructura del Estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar, que será dotado de tecnología de punta de cara a los Juegos Bolivarianos. De acuerdo con el gobernador, la apuesta es fortalecer este tipo formativo que está solicitando el mercado industrial a través de convenios con el SENA, centros educativos de Valledupar y universidades. Desde muy tempranas edades le vamos a enseñar a nuestros jóvenes cuál es el futuro de las tecnologías para que ellos lo puedan incorporar de forma rápida y que incluso ese conocimiento se puede convertir en la mejor herramienta para que los pelados se incorporen al mercado laboral de una forma exitosa. Al tiempo, el gobernador también socializó las obras complementarias del estallo de fútbol, el cual contará con una cancha de fútbol 9, una cancha de tenis, tres canchas polifuncionales, 450 metros de ciclo de paseo, 370 metros de circuitos runners, zona comercial abierta, gimnasio al aire libre, juegos y jardines, arenero y una zona City Lab. El proyecto intenta aprovechar que hay alrededor una cantidad de chicos que necesitan escenarios deportivos pero que también quieren y deben entrar con urgencia en la era digital. Para este proyecto se estima la inversión de 12 mil millones de pesos. El acta de socialización del proyecto se realizó la mañana de este martes 6 de abril en las instalaciones del Estadio Armando Maestre Paballú. Gracias. Gracias.